En el marco del 68 Congreso y Campeonato Nacional Charro, se rendió un homenaje a Antonio Aguilar Barraza, conocido como el Charro Mexicano, título que se le dio por su amplia trayectoria artística y por ser quien abrió mercado musical en Estados Unidos. Al evento acudió Flor Silvestre, Pepe Aguilar, Antonio Aguilar e hijos de Pepe, así como autoridades estatales. En un primer acto se proyectó lo más sobresaliente de la carrera del Zacatecano, en donde en reiteradas ocasiones toda su familia aplaudió y sonrió. Posteriormente fue el hijo de Pepe Aguilar, Leonardo Antonio Aguilar, quien tomó el escenario para debutar como cantante en la música vernácula. En su participación destacó que uno de sus más grandes sueños es tener un espectáculo ecuestre como el de su abuelo. Posteriormente y tras cinco años del sensible fallecimiento del Charro Mexicano, Guillermina Jiménez Chagoya, conocida como Flor Silvestre, recordó tristemente y con lágrimas en los ojos a su ya difunto esposo. No de los dedos para afuera, pero mi padre nos inculcó el cariño por esta tierra, nos hizo sentir siempre que Zacatecas era nuestra casa y así se lo inculcaremos a todas las generaciones que podamos. La vida continúa y no se puede uno aferrar solamente en el dolor, porque el dolor es parte de la vida, sí, pero yo creo que las enseñanzas se quedan para las estructuras creaciones. Gracias. 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 Posteriormente, Antonio Aguilar Jr. y Ángela Aguilar fueron los que procedieron a deleitar a los asistentes con Cruz de Olvido y Pispireta, respectivamente, siendo Ángela la que reconoció el talento de su abuela y se dijo sentirse orgullosa de lo que dejó. Finalmente, el mandatario estatal Miguel Alonso Reyes entregó un reconocimiento a la familia Aguilar por su trayectoria artística y musical. Con imágenes de César Chacón, para México Explorer, Jessica González.